El plan que por pedido del gobernador hemos decidido instrumentar fuertemente desde el gobierno de la provincia en conjunto con todas las 204 cooperativas y la empresa provincial de energía de Córdoba a los fines de explicar claramente cómo funciona el registro a través del cual se categorizan las distintas categorías de tres tipos de usuarios que existen actualmente, N1, N2 y N3 el N1 que no recibe ningún tipo de subsidio las otras dos categorías sí tienen un importante subsidio para que nos demos una idea la facturación de un usuario tipo de 200 kilovatios hora si es N1 paga más o menos tres veces más que aquel que es N3 estamos instando a todos los usuarios residenciales, personas físicas de la provincia de Córdoba a que revisen la categoría con que están inscritos a que vean su factura que vean cómo es su categoría respecto a la facturación que están recibiendo y que o la modifiquen o si nunca se inscribieron que procedan a inscribirse para eso entre la cooperativa y la empresa provincial de energía de Córdoba vamos a montar un importante operativo de difusión, comunicación y auxilio eventualmente la carga de datos en una página de internet que es muy simple de acceder se puede hacer desde una computadora, se puede hacer desde un celular y lleva apenas unos minutos realizarlo y poder quedar categorizado de manera justa y equitativa de acuerdo a los ingresos que agrupan la categorización tiene los mismos requisitos y por lo tanto la necesidad de sensibilizar a cada uno de los usuarios a través de comunicaciones personales por vía de Whatsapp, de mensajes de texto, de correos electrónicos también habilitando en cada una de las cooperativas en cada una de las cooperativas para informar, para auxiliar en la carga si fuera necesario o hasta visitas casa por casa algunas localidades, ustedes saben que algunas cooperativas brindan servicios en localidades muy pequeñas y ya se ha realizado en estos días la tarea casa por casa logrando bajar casi 20 puntos los que estaban inscriptos en la categoría N1 a otras de las categorías N2 o N3